¡Suscríbete al canal! ¡Adivínalo! ¿Es que quiero salirte de la pantalla? ¡Quiero despegar! ¿Eres un cojete? ¡No! Para despegar necesito mis dos patas, el mar y... ¡mis superalas! ¿Y a dónde vas? A buscar comida para mi hijo. ¿Y qué le vas a traer? ¡Sardinas! ¿Las llevas en una cesta? ¡No! Mi pico es como una redecilla para pescar. ¿Y lo usas para atrapar peces? ¡Pues claro! ¡Hola! ¡Papi ya está aquí! ¡A comer! ¡Papi, papi! ¿Y dónde comes? ¡Ahora lo verás! ¡Espera, espera, espera! ¡Un animal con plumas, patas, alas muy grandes y un pico divertido! ¡Ya sé! ¡Lo tengo! ¡Eres un pelícano! ¡Vaya! ¡Cómo lo has eliminado! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video.